hola ganers bienvenidos a arcade guns bueno chicos aquí estoy haciendo un vídeo vídeo a mitad de semana yo solo sé sacar vídeo los fines de semana y es así un vídeo que no tiene que ver nada con lo que es la temática de mi canal no tiene que ver ni con el videojuego retro ni con configuración ni nada pero creo que es un vídeo que merece la pena y que aparte me apetece hacer es un evento mundial algo que se va esperando mucho tiempo para que no lo sepáis que creo yo que sí que lo sabéis hoy oficialmente rockstar sacaba el tráiler de su videojuego estrella no del gta no el grand theft auto el número 6 han pasado 10 años desde el gta 5 es un juego el gta 5 que lo han exprimido al máximo era la gallina de los huevos de oro yo creo que por eso han tardó tanto en sacar este porque aparte lo que tenían que lo que tenía que salir para que digamos fuese la continuación digna de este juego tenía que ser algo muy grande y no sé yo viendo el trailer creo que lo han conseguido pero bueno lo primero antes de explicaros el por qué estoy haciendo este vídeo y aquí así que no tiene que ver nada con mi temática quiero que lo veamos juntos si es que no lo habéis visto ya y bueno comentamos a ver ahora un poquito que te que os parece ya en la cara de los de los personajes ya se nota un cambio gráfico bastante brutal 2 star game 3 y la playa es una pasada madre mía detalles esto parece fotorrealista en la ciudad y el pelo de la chica by city volvemos a vice city la ciudad de la locura del vicio y pasada redes sociales entiendo que está ambientado en el tiempo actual ahí la política del gordo a ver si lo pilla y este con el tanga madre mía que locura esto asegura que es un npc de esto una visión secundaria y aquí tenemos a los protagonistas es bastante bien y así una pasada atrás 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 tenemos los robos de banco de tiendas gta 6 vice en 2025 una pasada bueno que os apareció chavales yo ya la había visto pero bueno cada vez que lo veo me gusta más tío es que es una pasada es una pasada la de detalles que tiene por ejemplo vamos a darle un repaso así si os fijáis aquí la escena de la playa es que es una locura vida fijaos en la esquina este grabándole con el móvil a la otra que se está agachando o por ejemplo la corredora como se le mueve la coleta es que el nivel de detalle es una pasada estoy flipando y es algo no es una saga que me encanta esto fijaos si es que parece parece una foto dicen que es una imagen aérea y os lo creéis como éste sea el nivel a ver qué consola mueve esto porque playstation 5 si una pasada lo que queráis no los nuevos pc pero madre mía ya tiene que estar bien optimizado el juego para que no pida maquinote maquinote una pasada una pasada la verdad pues nada a ver os voy a explicar un poquito el motivo de a ver que baje el móvil que ha sonado que esto lo estoy haciendo así difícil y corriendo voy a explicar un poquito el motivo de por qué estoy haciendo este vídeo veréis a ver a mí me gusta los emuladores los videojuegos retro todo lo que queráis pero bueno también soy jugador llevo muchos años jugando a consolas prácticamente las he tenido todas y a mí los juegos que más me gustan son digamos las aventuras en tercera persona en todos sus ámbitos no ya sea plataformero acción tiroteo survival horror ya estamos hablando de yo que sé de por ejemplo un charter stone riders reside en evils para los típicos no yo que sé de las sofás me encantó o incluso en su rama plataformera que bueno ya ha dicho un chart y tab tiene plata buena pero incluso los marios en tercera persona y estos o sea sobre los juegos de playstation 1 y playstation 2 me gustaron pero sobre todo yo donde me enganché ya fue la generación de playstation 3 y equipos 360 no con el gta 4 y sobre todo con el gta 5 el gta 5 me encantó lo jugué en la playstation 3 me lo pete entero y bueno yo sé que con este me va a pasar exactamente lo mismo que me pasó con los otros y por eso es el motivo que estoy haciendo este vídeo porque he flipado y es que una vez que lo empiezo una vez que lo pruebo lo empiezo es que me engancho y no puedo parar de jugar y yo sé que eso me va a afectar pues bueno en lo que es la digamos sacar semanalmente vídeos o lo que sea porque es que el tiempo que tengo es el que tengo y sé que cuando lo pruebe entonces aquí donde se me ha encendido la bombilla y tal y digo oye porque no lo consultas a tus suscriptores o sé que queda mucho el juego pone en 2025 yo creo que saldrá primer trimestre o segundo trimestre o sea le puede quedar un año y medio pero bueno cuando llegue el momento he pensado y por qué no unir y hacer las dos cosas que me gustan o que sacar vídeos y jugar por ejemplo a este juego que os parece si lo voy jugando voy grabando mis avances los vamos compartiendo pero lo típico lo voy jugando y voy hablando con vosotros vamos interactuando y no sé me apetece hacer nunca lo he hecho pero yo sé que voy a cuando empiezo a jugar a este juego no voy a parar y qué manera de seguir en contacto con vosotros que trabar el proceso y lo voy publicando serían vídeos diarios cada dos días y publicando un vídeo de 45 minutos una horita y nada digo oye es que he visto el tráiler me ha pasado por la cabeza me ha explotado macho puf y digo buf lo juego lo grabo digo bueno pregúntale a tus suscriptores si te dicen que es una locura pues nada ya veremos lo que hacemos pero bueno simplemente quería compartir este tráiler con vosotros ver qué os parece a mí me ha encantado y no sé dejadme en los comentarios lo que os parece y nada simplemente era esto y nada espero que os haya gustado y cuando llegue el momento ya he decidido si lo hago o no pero me apetece la verdad que me apetece pues nada chicos nos vemos en un próximo vídeo donde seguiré configurando lo que es el pack retro raffer de pocho one poch para su compilación de track mode y que dejemos nuestro volante a tope y nada esperando ya que pase el tiempo llega este maravilla para poder catarla así que nos vemos en un próximo vídeo ganers hasta la próxima nos vemos